¡Alí! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Free The Facility Estoy con Pepe o Liz Me siento atravesado ¡Ay! El brazo sur y el brazo Me siento Lo siento, lo siento ¿Cómo estáis? Estoy bien, ya estoy mejor Mejor de que... Ah, si del brazo, olvídalo No estoy ahorita yo Pepe No soy yo Es por la mañana Se acaba de despertar, le ha tocado bestia ¿Qué me ha pasado, Leo? Ah, por cierto, estoy en servidores privados Sí, sí Tienes un nivel 300 y pico en la partida ¡Ay! No me lo puedo creer También tienes un nivel 4 y un 16 No, 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 es que acabo de ver a la dinosauria Aquí le aparecí en su carota Y alcanzo a cerrarme la puerta ¿Y te atreves a ir a por un dinosaurio? Eres una valiente, Zuli Sí, 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 sí Yo peleo hasta con dragones y hace falta Madre mía Zuli, eres de las que ya no quedan No, no, no ¿Has escuchado...? Hay una canción que se llama Lo que una chica por amor es capaz Sí Y me gusta mucho Bueno, la voy a escuchar También habla de... De pelear así con los dragones y así Dragones Pero los dragones se echan fuego Vaya, has pillado al bueno Es que, oye, ya me estaba vacilando mucho Suele pasar, eh, que a los que tienen más nivel No sé por qué les da por reírse de la gente Como Zuli, no sé por qué ¡Ay! Para acá, para acá Tata, 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 tata Tata, 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 tata Tata, tata, tata Pues va a perder vida el chico, eh O sea, por la mitad, tú dirás Ah, es el dinosaurio Es el dinosaurio anacleto Es el dinosaurio anacleto Bueno, no, yo soy la dinosaurio anacleta Uy, Estefani, te voy a echarle Y te voy a echarle Muchas gracias por traer la playera del canal Pero, o sea, te quiero mucho, te amo, te adoro Pero, ahí te quedas ¿Viste, viste, viste? Te estás quedando sola, eh, Zuli ¿Por qué sola? De, de, de congelar a todos Ah Se ataro, se ataro, ve para acá, ve para acá Voy a dar clics, tata, 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 tata Es que llevo persiguiéndolo ¡20.000 años! Listo Oh, Dios mío, oh, Dios mío Eh, solo hemos hackeado un ordenador Esto es una mala noticia Muy mala Y sigues pillando gente Es una muy mala noticia Muy mala, ay, me iba a subir por aquí ¿Te he escuchado de alguien? ¿No? Sí, sí, he escuchado hasta tu ordenador Tus... ¡No! Por aquí Por aquí Por aquí ¿No hay chiste? No, no, no hay chiste Hay sufrimiento y dolor Por eso Es que solo un ordenador todavía ¿Pero qué está pasando? O sea, que han pasado ya casi... O sea, que han pasado ya casi... Bueno, tres minutos de partida Vale, ya vi cuál es el que está hecho Ah, sí Ah, sí Ahí estuve hace un rato Madre mía, tengo... Terror ¿Por qué? Mira, el que tiene terror es Alexis Te lo digo ya ¿Por? ¿Por? Pues porque tiene terror Lo conozco Sé lo que siente Uy, qué oscuro está esto que no veo Vale, interesante Mira, mira, Dino Dino, 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 Dino La estoy peleando con Dino Alexis, ¿qué haces? Eso, 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 tú pelea, tú pelea Es que este de las arias me va a volver un poco loca Oye, eh... Alexis se va a ir fuera Ah, no, no lo ha salido Vale Yo he salvado a todos una vez por lo menos Y alguno más de una Me siento un salvador Me parece perfecto Uy, te ha llamado mala ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué mala No, es que no entendiste Qué mala la jugada que hizo Ah, pues sí, pues ya valió Pues sí, pues sí No pasa nada, Alexis, ya mejorarás Un nivel 4 está recién aprendiendo Todos hemos estado ahí Bueno, lo dejé vivir Ahorita se vio que lo dejé vivir Pude haber ido por él Pero soy buena persona Perdonándole la vida O sea, has preferido ir a por un dinosaurio Sí, sí ¿Dónde estás, Pepe? Pepe, no te he visto en toda la partida Yo a ti sí, varias veces Ahora, Pepe Vaya Como comprenderéis Ya no puedo ir a por él ¡Hola, Alexis! Ya, me perdoné una vida a dos, ya no puedo Pobre Héctor Es que lo han visto Lo han visto Yo iba a ir Pero me ha visto en el tejado Porque estaba cerca Ahora ha puesto puntos suspensivos Porque nos está viendo hackear Pero esto ya cuando veas el vídeo Vas a ver Que yo te intenté salvar Pero fue difícil ¿Pero tú dónde vas? ¿Por qué? ¿Pero sigue hackeando? ¡Pero hackea! ¡Está mirando! ¡Pero no lo voy a saponer! ¡Que está muerto! ¡No, no! ¡Si ya está hackeado! Pues déjala, pobrecita ¡Qué estrés me ha dado! ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! ¡Qué estrés! Pepe, ¿estás bien? Yo no sé dónde estoy ¿Estás bien, Pepe? Tengo miedo ¿Por qué? ¿Dónde estarán los ordenadores que quedan? Creo que sé dónde están Dale ¿Me estás siguiendo? No Sí No, no te estoy siguiendo Me voy a esconder Te he visto esconderte ¿Cómo que me he visto esconderme? He visto una luz Hacia donde yo iba Súlvete de ahí No, no lo quiero Es un mal sitio para estar Yo hago lo que yo chero Sí, sí, seguro que nada es hacia donde tú ibas Sí, sí ¡Tamá! ¡Por la ventana! ¿Cómo vas a ir hacia allá? Tú te has metido a la sala con el ordenador De que estaba fallado Ajá ¿Y cuándo has ido a por mí? No, o sea, después dije A lo mejor en el laberinto hay una Y me fuese el laberinto y te ibas saliendo del laberinto Y te diste la vuelta y regresaste Y luego yo fui hacia ti Y te di un buamazo y ya estamos Claro que había uno, porque es el que han fallado al principio Oye, está muy cerca, ¿eh? No, es que vi a la chica La chica está por aquí Sí, anda, anda, fuera, fuera Te dije o no, te dije que estaba por aquí Pero salgo por la puerta No te lo voy a cerrar Si gano, le dedico la vida A Stephanie Aunque no haya hackeado conmigo Bueno, luego se ha puesto a hackear Si hubiese cerrado esa puerta Si hubiese cerrado esa puerta Pues nos hubieras dado Probablemente Es que no sé por qué no has cerrado ¿Por qué? No sé, no sé Se me fue Se me olvidó Yo qué sé Ahora, por qué lado Irá a venir Pepe Hola, Pepe Pues ninguno Porque no te ibas de la paralela No, ¿qué? Me fui primero para allá En la línea de la casa Era imposible que yo llegase hasta ahí ¿Cuál línea de la casa? ¿De qué me estás hablando? Pues enfrente de la casa Por todo Oh, Dios Acabo de descubrir algo Pepe Que por supuesto No te lo voy a decir Hola, Pepe ¿Qué pasa? Nada ¿Alguien se salió? Sí Estefania ha dicho Que estaba teniendo problemas De internet Ay, pobrecita O sea, que el ordenador que queda Está más cerca de lo que yo pensaba Yo creo que estaba en el laberinto Si está en el laberinto No lo sé La verdad es que no he alcanzado A ir a revisar ahí Sí, sí Si es donde han fallado Y de hecho estará avanzado Pepe Me iba a tirar esta vez Pues aquí me quedo Este ordenador no se hackea Tengo miedo Tengo miedo Yo también tengo miedo Pero creo que ni tú ni yo Sabemos dónde está el último O tú sí sabes Sí, en el laberinto No sé No me lo diría Si estuvieras allá Ah, que crees que estaba ahí Pepe Cerraste la puerta Yo no cerro la puerta Claro Si no la cierro Me dabas Ya sé dónde estás Estás aquí arriba ¿Dónde? Estabas por aquí Ya estás con los audífonos a tope No No, no, no Los tengo como los dije hace rato Sigues aquí Ya me voy a ir al laberinto Míralo Míralo Hace ratito Voy a ver si me vuelve a salir ¿El qué? Descubrí algo ¿El qué? Yo cuando has dicho algo Has dicho Uy, no sé qué te voy a decir ¿Qué era? Nada ¿Qué era lo que no me querías decir? Nada Encontré algo Pero que un easter egg No, no, no O sea, algo de De este Ah, si tienes que bajar ¡Ah, ya te fuiste! No, no, por qué eres No, un truquito Para subir al techo del garage Desde fuera Ah, se puede Pepe Tengo mucho Ahora mismo No sé, yo también Pero si tú vas a ganar No creo Sí Mira, puedo hacer algo Rápido Si ya te vas Ya abriste la puerta Estoy segura Puede ser Me estás casando Pepe Ahora te cuento una cosa Merezco morir ¿Por qué? Porque la iba a terminar de abrir Y me he separado de la puerta Porque me ha asustado ¿Por qué? No sé No me lo preguntes ¿Por qué te asustaste, Pepe? No sé O sea Ya la tenía abierta Y me he separado Muy bien Pepe Pepe, sabes que ahí te tuve que haber dado No sé Lo sabes Lo sabes Lo sabes No me lo puedo creer Que no te hayan podido Tarde desde ahí La verdad es que me dejó perder Porque podría haber ganado ya Y por tonto He dejado la puerta No sé La tenía abierta ya Vale Pepe, estás aquí adentro Estás aquí ¿Cómo lo habías visto? Giré y te vi Tienes que perfeccionar esto Sigues aquí adentro Estás acá Otra vez ¿Cómo? ¿Ves? 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 Pepe Ya Te quedan 30 segundos Moriré con la conciencia alta Ay, yo no puedo ahora hacerlo ¿Qué haces? Intentando subir ¿Por qué? ¿Por qué quiero? Qué tensa la partida La partida más tenso Que recuerdo Voy a 4 segundos Por quedarme ahí saltando Yo no sabía ni dónde ir Ya Si iba ahí estaba muy cerca Y la otra estaba muy lejos He hackeado 5 Es que de verdad Te dejé Te dejé Hombre, había habido algo raro ahí Ay, Dios mío Es que sí, sí Fue muy tenso Muy, muy tenso Respirar Sí, tranquilidad Pero bueno Yo lo voy a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo Y vayan al canal de Pepe A darle muchísimo amor Así que nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Adiós